Uy, 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 los guaynitos de recuerdo que pasan recordar la otra, la otra vida pasada, jajaja Te vi con otra, te vi con otra, amor de mi muda, te vi con otra Vamos Gladys, a bailar Gladys, salud, por él, aunque mal pague Te vi con otra, te vi con otra, te vi con otra, amor de mi muda, te vi con otra Ha despreciado mi corazón Para, era, cuincha, buen cabrón Vamos, vamos, a bailar se ha dicho carambas Que la vida es una sola Hombres y mujeres hay a montones Pero la vida, hay solo una Ja, ja, vamos, vamos, Felipe Berta Ya no le llames, ya no le busques Ya fuistes, aléjate Ey, ey, ey Para mi paisano, Ángel Laura Ascona Ahí están los guaynitos del recuerdo Claro que sí, compartiendo, disfrutando, cantando a todo pulmón Aunque sin voz o con voz, seguimos botando a los gallos Para Aide Chukoshulga, desde Lima, la capital Un saludo para ti, Aide Chukoshulga Para mi amigo Ángel Laura Ascona Y para toda la familia que está viendo la transmisión Agradecido eternamente con todos ustedes por seguir la página Así que sigamos difundiendo nuestras costumbres Para Juan Ivana Ayuki Vamos a bailar, vamos a bailar, ya pues chiquita Báilate, gózate, báilate, gózate Ey, ey, ey Ya no puedes, ya no jalas Y ya no puedes, ya no puedes, ya no puedes Neste está en hand Y ya no puedes, ya no puedes, ya no puedes, ya no puedes Y ya no puedes, ya no puedes, ya no puedes Te estamos disfrutando tú Y ya no puedes Te estamos背ero Desde ¡Gracias! ¡A nada! ¡Ya pues chicas! ¡Bailen por favor! ¡Tanto piden fiesta! ¡Fiesta! ¡Ahorita pues mami! ¡Ahorita va a entrar! ¡Ahorita va a entrar la música! ¡Para Edwin Martínez desde Italia! ¡Buena paixado! ¡Para Nathalie Cicero Lázaro Orihuela! ¡Para mi amigo Juan Ivana Ayuki! ¡Ayuki Iwakachi! ¡Buena paixado! ¡Desde Niva! ¡Un saludo para Juan Ivana! ¡Para Victoria Osnores Huamaya! ¡Tímida Graciana Eren! ¡Nos López! ¡Uy señoría! ¡Vamos Chilo! ¡Hay amor de mi amigo Juan Pérez! ¡Tárate! ¡Nos López! ¡Tárate! ¡Ahorita! ¡Tárate! ¡Para Dominik! ¡Vamos Chilo! ¡Tárate! ¡Venga. ¡Venga afuera! ¡Ahorita! ¡Venga. ¡Venga. ¿En qué momento me enamoré para llevar la vida que yo llevo? ¡Vamos, Chío! ¡Vamos, Chío! ¡Vamos, Chío! ¡Para Rocío Calderón! ¡Eso! ¿Cómo dice? ¿Para qué? ¡Ya, Daia! ¡Ahí está tu pedido! ¡Y va, está aquí estancado! Ya viene después, pues. Vamos a hacer especial también, ¿eh? ¡Ja, ja! ¡Canta, canta! ¡No sé cantar esa canción! ¡Vamos, vamos, chicas! ¡A gozar, a bailar! ¡Ya no llores, ya no sufras! ¡Ya no llores, ya no sufras! ¡Sa, sa, saqueaguero! ¡Sa, sa, sa! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡A gozar, a bailar! ¡A gozar, a bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Ya no llores, ya no sufras! ¡Ya no llores, ya no sufras! ¡A bailar! ¡Vamos, vamos, chicas! ¡No llores, ya no llores, ya no sufras! ¡A bailar! ¡No llores, ya no لم! ¡Ya no llores, ya no llores, ya no llores... Para Elmer Lázaro Vamos Rúspela A.R. El número 7 es Hernando López 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 Continuamos, continuamos con nuestro recorrido Nos vamos a la plaza principal de Ñahuibuquio Para bailar y hacer hasta las últimas Con la promotora Vamos muchachos ¡Gracias! 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 ¡Propotora! ¡Propotora! Bueno muchachos, así se vive Pues así es la alegría Música May Depois o pecho final Música Música Cuando me dicen al fondo son los alfandos Música 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 ¡Oye! ¡Acacitos! ¡Maya! ¡Vamos acá! ¡Cambiando! ¡Están viendo aquí a ver! ¡Cambiando ahora! ¡Venga! ¡Cambiando ahora! ¡Venga! Tú me pides pollera Yo te compro tu pollera Tú me pides celular Yo te compro tu celar Te cuento por que eso 30 tiene mucho ¡Va a faltar una teleta mañana! ¡Vamos allá! ¡Cambiando! ¡Estabamos! ¡Puayamos! 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 ¡Ahí está... ¡AHí está! ¡Puayamos! ¡Puayamos! ¡Pasó, patrón, patrón! ¡Vamos! ¡Papá! 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 ¡Pap Eres bien falsa, y me entiendes, y soy la tocarita Desde la linda tierra de Yaunibu, que vamos a bailar ¡Promotora! 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 ¡Virgen purísima de Incomachalia! ¡La familia locurica, Guzmán, un saludo para ti primero! El que se iba a ir a dormir era Yo, no la promotora Nosotros seguimos hasta las últimas ¡A bailar, a bailar! ¡Promotora! ¡Espidosa! ¡La familia locurica! ¡Rompadero! ¡Promotora! ¡A bailar, a bailar! ¡Promotora! ¡Virgen purísima de Incomachalia! ¡A bailar, a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Con la promotora! ¡Promotora! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Promotora! ¡Qué bonita! ¡Promotora! ¡Qué bonita! ¡Vamos a bailar! 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 ¡Vamos a Así bailamos con la promotora virgen purísima de Inca Machaya. A bailar, a bailar, a gozar, que bonito recuerdo, un saludo para todos ustedes, vamos a gozar, vamos a bailar con la orquesta, Amandis de Huancayo. A bailar, a bailar, a bailar, a bailar. Ahí está el pasito de los hermanos de la promotora, el pasito changuino. A bailar, a bailar, a bailar. A bailar, a bailar, a bailar. A bailar, a bailar, a bailar. 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 A bailar. A bailar, a bailar. 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 ¡Vamos! 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 Continuamos con el saludo. Un saludo para todos ustedes. Para Sarita Pobis y Uribilga. Para Clavelita Lozano. Para Evelyn Bastidas desde la linda tierra de Aguaca. Donde no falta el agua. Para Jessica Polinario Laureano. Un saludo para... Toda la familia que está en la televisión. Para mi amigo Piero Murga Guzmana. ¡Uy, uy, uy! ¡Ja, ja, ja! Para Claudio Iñezcas Quispe. Para Evelyn Bastidas. Yabalita Reques. ¡Mario Martínez! Iñezca Quispe. Ahí está Aguilito Guamano. ¡Vuelas! Para Sarita Rosy Valencia. Para Pablo Serrán Villanueva. Para Marilu Pérez. Para Elena Espinosa. Para ti, yo y Félix Perales. Para tu tía Gladys. ¡Ay, la Gladys! ¿Dónde está la Gladys? ¡Aquí está la Gladys! ¡A compartir! ¡A compartir! ¡Nuestra costumbre! 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 para mi compadre un saludo para ti compadre lo que te pierdes en el 2019 viniste, llegaste a esta hermosa tierra para compartir gratos recuerdos con la promotora hoy continuamos con esta alegría con esta alegría para Jessica Abolinario Laureano para ti Lalfa Galiférez Cerrón desde Argentina, vamos vamos Judy, vengan a esperales Claudio Iniescas Dispe, ahí está Gralis un saludo para la familia linda que lo disfrute a lo máximo Alegría Mediacua Promotora 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 La Promotora Colflor y Campion que es purísima de Inca Machaya Ñago Inputio Angelito Guamán Orihuela que vive Santiago con la Promotora ya tú sabes Braváis ¡Braví! Matrix Braví marrís Kryst edit Un saludo Un saludo un saludo tenemos un saludo un saludo un saludo banano de precedentes un saludo y por Ahora sí, ahora sí, ahora sí, no me parece a trampa Ay, yo soy fuerza, mancha, hola, paixano Es que está aquí ¡Vamos! 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 ¡Siempre campeones! ¡Ay, ay, ay, caramba! ¡Eso, eso! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Por Lima, la capitala, para Marcelino y a un chiste de Chichayos. Ja, 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 ya que licitaba, eres chava, chava. Ok, okidoki. Uy, 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 salud, salud. Ahora, vaya donde vaya, siempre serán los mejores. Uy, uy, uy. Promotor, Aguas. Ñahuimpu, Aguas. Campeón, Aguas. ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Para el tío Máximo de Italia Qué bonito, qué bonito Para Gladys Romero Salud, salud Una cajita más y nos vamos Dos más y nos vamos Edgar Siño Huarcaya Edgar Siño Huarcaya Dale más trago para que se muevan estos Me están haciendo fe Ja, ja, ja Ya tú sabes Para Rubén Iriarte, para ti Koki Paitán Condor lo máximo, la promotora Jaqueline Félix, cariño Qué nos dice Ya lo soba Ahí todo es gracia Cama, cerveza, chela ¿Va? ¿También? No te vayas, no te vayas No te vayas tú A dormir allá, Jaqueline Ey, 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 ey Sí, ey, ey, ey No te vayas tú No te vayas tú El saludo para Alexandra Hernández Ramos Para tu padre, Anika Hernández Para tu madre, Norma Ramos Para tu padre, Anika Hernández Para tu padre, Anika Hernández Y Jacqueline a Félix Cabillo También te manda saludos ¿Cómo estás? ¿Feliz? ¿Contenta? Contento, estoy bailando ¿Vas a bailar, por favor? Te va a mandar el cariño desde los Estados Unidos Si es que bailas Es que no bailas, no hay nada Ya que diga, ahí está pues Mamita Francisca Orihuela Para Angie Dinanda Calderona Para Ana María Dinanda Ramos Hoy es su cumpleaños Pero ya no más Ni con la María Dinanda Ramos Pasando bonito ¡Feliz cumpleaños! 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 Así es, Andrea Fiorella. Ah, ya, mi hijita, la última. Disculpa, hija, que no haya saludado a tu hermana hoy día en su cumpleaños de mi hijita. A la mañana, Andrea Ramos, que hoy día es su cumpleaños. A mi hijita, mi material, mi hijita, la material es de mi celular, se acabe. Espero que estén ahí, acompañando a tu hermano. Si está para allá, les quiero mucho que les haga. Para Angie, Angie. Angie, estamos acá todos reunidos con toda la gente. Mi hijita de la promotora, disfrutando de este momento. Uy, uy, uy. Todos los días, una vez al año, disfrutando. Va a ser año, va a ser año una vez. Qué lindo. Qué lindo, ahí está, pues. Ahí está tu familia, tu familia. Qué bonito. Vamos a bailar, vamos a gozar. Con ganas, con ganas. Vamos a bailar. ¡Gracias! 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 Que aún tengo deudas, deudas que pagar Que aún tengo deudas, deudas que pagar Para Alexandra Limete Ramos, para Rocío Calderón Vamos a buscar a Rocío, que está chido Por allá está Rocío, por allá haciendo, ahorita lo molestamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya me estoy muriendo! ¡Me estoy muriendo! ¡Pero de sed! ¡Vamos, vamos! ¡Es al máximo! ¡Máximo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al por la botella eso, eso vamos chicos para Jocelyne Reyes salió para el señor Rocío Calderón y después se quedó máximo Juan Minayla a lo máximo lo máximo pues ¡Hey! 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 tranquilo Chocolatito no estás en guarochería no, no, no me preguntes por ella porque no vale la pena recordarlo escucha Máximo no te vayas, no te vayas díselo, díselo no, no, no me preguntes por ella vamos Rocío Rocío no te vayas, no te vayas porque no vale la pena recordarlo ni siquiera un momento ¡Hey! Rocío te mando saludos ¿Cómo se llama? te mando saludos Jocelyne Reyes Jocelyne Reyes la chica de la promotora la chica de la promotora te perdiste lo que te perdiste Jocelyne no te preocupes te mando un abrazo que lindo, que lindo para Rosperi Aguilar para mi tía Azucar Rocío tía Azucar y Azucar Rosperi Aguilar te manda saludos bien y Azucar ¿cómo está con la pancita? ¿ya salió? ¿ya querés salir o no? ¿cómo está? pues no sabemos no sabemos ya puede Rosperi ¿cómo está? ¿cómo está? no me dejo claro hemos prendido la velita ya hemos prendido la velita para mi tía Azucar no nos dice nada para Alexandra Ninania Ramos para mi tía Rocío ahí está tu sobrina Ale un cuarto abrazo un cuarto abrazo feliz cumpleaños feliz cumpleaños uy 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 feliz cumpleaños Alexandra Ninania feliz cumpleaños ah Anita ¿quién está de cumpleaños? Ana Ana Ninania feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños pásalo bonito pásalo bonito contra tu hijita familia el nuevo cabecilla el nuevo cabecilla a festejar que bueno que bueno que ya haya nacido el nuevo cabecilla nació, nació como, como, como one moment, one moment para Samuel Chávez Iliar de Claro pues Cacilita Iliaralú para Edi Díaz para el profesor Antioquia la Ninania Ramos Norma Ramos Bajura 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 Así son las mujeres Mujeres como la manzana con cuatro corazones los varones como el durazno de una de un solo corazoncito vamos Gladys vamos Gladys felicidades Edgariño felicidades Edgariño con tu retaño para Edgariño Borecaya escúchalo escúchalo que malo que malo vacilo conmigo saludo para ti Alexandra de la Nación de Arraos para Christopher Palomino Lavos vamos Frank Nania para Roqueta Brian Arruth y Christopher a bailar a bailar a gozar a gozar así son los hombres de volumen saludo 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 para ti si me va me va de Río Morales para Rubí y Vierte Rojas y para Harry saludo para todos ustedes vamos 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 coqui vamos coqui 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 para Jorge que da el re para Samuel Chávez y Orde así son las mujeres ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a unitar! ¡Eso! 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 ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Amigo Edgarinho Huarcaya! ¡Te desea! ¡Joseline Reyes! ¡Por tu retoño, tu bebé, el engreído! ¡Uy, uy, uy! ¡Caramba! ¡Ya está guardado! ¡Ya está guardado, papá! ¡Cabecilla! ¡La promotora! ¡La promotora! ¡La promotora! ¡La promotora folclórica! ¡Virgen purísima de... ¡Incamachaino! ¡Inpupio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Incamachaino! ¡Suscríbete! Gracias, muchachos. Gracias, muchachos. Gracias, muchachos. Gracias, muchachos.